Hemos llegado a este 2023 con lo que se llama ahora una generación de cristal. ¿Con cuántos nombres se ha mencionado a la juventud que ha venido viviendo desde los años 60, 70, 80 hasta esta generación actual? Mal llamarlos de esa forma porque mal que bien son hijos de Dios, todos lo sabemos. Pero si nos ponemos a pensar efectivamente lo que está embarcando cada sociedad, cada etapa de la vida en estos tiempos es la forma en que estamos nosotros como padres de familia educando a nuestros hijos. No son ellos los que deben llamarse generación de cristal, sino nosotros. No son ellos los bilenios, sino nosotros. No son ellos la generación X, sino nosotros. Porque lo hemos querido asumir la responsabilidad que como padre o madre nos dio nuestro Señor a cada uno de nosotros desde el momento en que nos entregó un hijo, que no son nuestros, son prestados. ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos? Es la pregunta para todos. Crea cuernos y te sacará los ojos, dicen por ahí. ¿Cuántos de nosotros, me incluyo quizás por haber faltado tanto cuando éramos pequeños, o nos faltaron tanto, tuvimos tantas carencias? Entonces, ¿cuántos en ese momento quisimos ahora darles de todo a los hijos, de todo en exceso, y los echamos a perder? ¿Cuántos de nosotros quizás tuvimos un padre que fue muy duro con nosotros, muy exagerado en su forma de tratarnos, de corregirnos, nos pegaban, nos tañan de las orejas con tal de que estudiáramos primero en la escuela, cero deporte, lo que sea? ¿Cuántos renegamos de esos padres que ya después fallecieron, murieron, quizás hasta con el desprecio y la tristeza de los propios hijos? Y hoy, esas personas que tenemos 50, 60 años, damos gracias a Dios haber tenido un excepcional padre que a pesar de lo duro que fue en la educación, de alguna forma nos logró sacar adelante con promedio de 90, de 100, en una universidad como la Universidad Panamericana, en el Opus Dei, en el Ipai. ¿Cuántos, por otro lado, al haber tenido un papá tan duro en estas nuevas generaciones con los jóvenes actuales, dijimos, yo voy a permitirle todo a mi hijo, porque a mí me trataron con la punta del pie? Sería bueno preguntarnos dónde está el punto medio o la justa medida, pero de que nosotros somos los que hemos echado a perder a nuestros hijos, que no hemos sabido sembrar ciertos valores en el corazón de ellos, sobre todo la gratitud y el santo temor de Dios, ha ocasionado que muchos padres, muchos adultos mayores hoy, sean vipuleados, sean insultados, se han abandonado, inclusive en casas, hogar, en asilos, porque no tuvimos el valor de corregirlos a tiempo. San Juan Pablo II llegó a decirles en su momento, ustedes como padre y madre nunca podrán llegar a entender la gran responsabilidad que tienen ante ellos. Y explicaron en un encuentro mundial de jóvenes con Pablo II lo siguiente, nos dijo, si tu papá, Pedro, Juan, Roberto, Rubén, como te llames Carlos, ha sido muy duro con tu hijo, primero estuvo en la empresa, lo tratabas como un empleado, no como un hijo, si tú a ese hijo, en lugar de haber estado presente, en los momentos de su vida, por lo que hayas ido, por un secuestro, porque trabajabas, porque tenías que mantener su nivel de vida, lo que sea, si tú no fuiste capaz de estar presente, en los mejores momentos de su vida, no te extrañe que el día de mañana, ese joven cuando tenga 20, 30 años, y se quiera acercar a Jesús o a Dios Padre, a Papá Dios, diga, no lo quiero hacer, inconscientemente, ¿por qué? Porque si mi padre, Pedro, Juan, Carlos, Ruiz, Emanuel, como te llames, te trataba con la punta del pie, me humillaba y me pegaba con un fuete, lo que sea, no te extrañe que el día de mañana, Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, y ya no quiero nada con el Señor, lo mismo con la Virgen María, con nuestra madre, nuestra Santísima Madre, si tu madre, Marta Carolina, Olga, Petra, Juanita, Rosario, como te llames, estuvo primero para ti la sociedad, el juego de canasta, el gris, el club, las relaciones sociales, el mundo, en el que te desenvolvías con todas tus amigas, si tristemente el día de mañana, verdad, olvidaste por siempre a tu hijo, lo tuviste con niñeras, con anas, ni la tareasías con él, no te sentabas a formarle valores, como enseñarlo a comer con la boca cerrada, no a eructar en la comida, verdad, sentarse decentemente en la mesa, persinarse, rezar, estar con él, en sus momentos más íntimos, de mucho dolor, no te extrañen también mamá, que el día de mañana, cuando tu hija María o Margarita, se quiera acercar, a la Virgen María, diga, yo no quiero nada con María, porque siendo que es la madre de Dios, verdad, la Inmaculada Concepción, si a la mamá que tengo en la tierra, que reflejo de María, me trata con la punta del pie, entonces, verdad, no quiero nada con ella, es increíble, como por el mal testimonio, el antitestimonio, que cualquiera de nosotros, padres de familia, pudiésemos llegar a dar a nuestros hijos, nosotros mismos, podríamos ocasionar, que perdieran la vida eterna, si un hijo, por el mal testimonio, que le di yo, siendo que voy a misa, y rezo el rosario todos los días, y comulo, y me digo, perdíerte católico, y digo, amar a Jesús, y a la Virgen María, llego a mi casa, a mentadas de madre, a tratar a la gente, con la punta del pie, a humillar a mi hijo, a despreciarlo, no te extrañe, que tu hijo, el día de mañana, cuando esté ante la Divina Majestad, en su juicio particular, no pueda decirle a Jesús, Señor, es que fue culpa de mi papá, porque Jesús se lo irá, efectivamente, te faltó la presencia de tu papá, te lastimó mucho, pero llegaste a tener 18 años, tuviste la mayoría de edad, y sabías distinguir, entre lo que estaba bien y estaba mal, ya no fue culpa de tu padre, ya deja tú, de seguirte culpando, tristemente, así estamos ahora educando a nuestros niños, y a nuestros jóvenes, en esta época, desgraciadamente, se nos ha olvidado, enseñarles dos valores básicos, santo temor de Dios, y la gratitud del ser agradecidos, cuántos de nosotros, hemos escuchado historias, de jóvenes, que la mamá y el papá, se esforzaron, trabajaron como burros, para sacarlos adelante, trabajaban 24 horas al día, como licenciados, abogados, médicos, como haya sido, trabajaron como burros, para sacarlos adelante, les dieron una excelente, y buena carrera a sus hijos, los formaron, para que no tomaran, tuvieran una buena esforza, una buena familia, pero sí, desgraciadamente, sus hijos crecieron tanto, desgraciadamente, económicamente, se llegaron a sublevar, salir adelante, y ahora, tristemente, cuando llega el padre, o la madre, a una edad adulta, lo primero que piensan es, mi comodidad, no la tuya, te largas un asilo, te me vas a un lugar, de descanso, porque yo no te puedo cuidar, yo pregunto a todos aquellos, que somos hijos, o fuimos hijos, de papá y de mamá, fuimos capaces, de hacer alguna cosa tan grave, así con tu padre, con tu madre, haberlos abandonado, en algún lugar de destierro, cuando ellos necesitaban el amor, el amor que da un hijo, o una hija, no lo da una casa hogar, no lo da una enfermera, no lo da una cuidadora, lo da el verdadero amor, el padre al hijo, y el hijo al padre, hay una costumbre, hubiéramos en mayores, sabían ustedes, todos los adultos mayores, cuando están ya muy viejitos, o se quedan a vivir, ahí en la casa, junto con la familia, ejemplo, Franka Schillick, y Milenko Schillis, en ese lugar, el papá de Milenko, vivió hasta el último día, no como un bulto, no como alguien, que estorbaba, era parte integral, de la familia, lo hacían sentir vivo, no lo criticaba, por sorrir la sopa, porque tenía que orirre, en un pato, porque tenía que utilizar, un excusado portátil, al contrario, los mismos nietos, veneraban al abuelito, lo respetaban, le daban su lugar, y cuántos de nosotros, ahora, conocemos y sabemos, de personas, que se han sentado arriba, hasta el último centavo, que tenían ese par de viejitos, para vivir, y ahora, los han abandonado, en una casa hogar, en un asilo, la soledad mata, es triste, lo que hemos hecho, con nuestros viejos, y se nos olvida a todos, verdad, que hay un mandamiento, de la ley de Dios, honrarás a tu padre, y a tu madre, la pregunta para todos, en este tiempo, de la cultura del descarte, como es el Papa Francisco, en donde los viejos, ya se les ve como un estorbo, con una carga, económica, gobiernos, que ya no los quieren mantener, o subsidiar en su vejez, nosotros, hemos tratado, nuestro padre o madre, en esa cultura del descarte, los hemos tratado, ese modo, pensemos, seamos fríos, fríos, en nuestro pensar, pero, abiertos al corazón, como hemos tratado, o trataste a tu padre o madre, aquella persona, aquel adulto mayor, aquella nana, Ita, María, Rocío, como se llame, aquella sirvienta, que es un trabajo muy digno, que te cuidó durante 70 años, y ahora que está vieja y enferma, la has corrido a la calle, sin ningún derecho, sin ninguna cosa, que le pueda apoyar económicamente, cuántos de nosotros, se nos olvida, que el derecho a los padres, se regresen los hijos, yo tuve una bendición muy grande, tuve una madre preciosa, Marta Carolina, y un papá, que aunque fue muy duro con un hijo, y el que jude muchas veces, ¿verdad? Ahora, le digo, papá, ¿cómo me haces falta, para educar a mi hijo Emanuel? ¿Cuántos de nosotros, desgraciadamente, le hemos valorado, a ese padre o madre, que tenemos a un lado todavía? ¿Y cuántos de nosotros, los tenemos abandonados, en un asilo? ¿Y cuántos de nosotros, los hemos robado, hasta el último centavo? En un momento, escucharán ustedes, un video, que me mandó un gran amigo, que se llama Pepín, donde una señora, expone su caso, un caso muy triste, donde dice, eduqué a mis hijos, me privé de un automóvil, trabajaba como obor, igual que mi esposa, les dimos carrera, uno médico, el otro licenciado, pero algo que no supimos, sembrar en ellos, fue, lo que se llama, gratitud, y temor a Dios, amor a nuestro Señor, cuántos muchachos, hoy se pudren en dinero, viven en joyados, casas, su último modelo, en Cancún, playa del Carpil y todo, y su par de viejos, abandonados la madre, y así están los hijos, ahora, no me toques, soy generación de cristal, a mí no vuelves a tocar, no me vuelves a pedir nada, hago lo que yo quiero, y dispongo de ti como yo quiero, cuántos de nosotros conocemos a padres, que tristemente abuelos, padres, se han quedado abandonados, en alguna operación, o tuvieron que viajar solos, porque estaban primero los amigos, a las parrandas de los amigos, claro, dirán todos, es que es la nueva generación, así vive la juventud actualmente, claro que sí, pero la cultura, cultura de la muerte, decía Juan Pablo II, aquella generación, que se olvida de sus viejos, que los menosprecia, los trata como estorbos, aquellos, como decía el Papa Francisco, que ven en un adulto mayor, la cultura del descarte, que no pueden ser ya más empleados, porque tienen más de 50 años, si esa civilización, ha llegado a ese grado, están completamente ya deshumanizados, y han perdido el temor de Dios, escuchen con atención, la narración de esta pobre mujer, que vio toda su vida, finalmente, resumida en un par de maletas, porque al par de hijos bestias, por no decirlo más, no le dieron otra opción, al morir el marido, más que meterle a un asilo, en la pobre no puede hacer nada, quien escuche este mensaje, que estoy grabando, quien escuche esto, por favor, honra a tu padre, y a tu madre, después vas a estar llorando, el día de mañana, los remordimientos son atroces, es en vida, no es cuando estés frente al funeral, en el ataúd, viendo a tu padre muerto, cuando entonces llorarás, y irás, porque no lo hice, porque los remordimientos se quedan, y para todos que quede claro, le llaman carme, eso no es de Dios, no, lo que tú sembraste en tu vida, con tu padre o madre, tarde o temprano, lo vas a cosechar, claro que hay las excepciones, ¿verdad? hijos que fueron excelentes, hijos con sus padres, que los cuidaron, que los amaron, y que ahora les han tocado los hijos, todo lo ve, y no es que Dios quiere el mal para ti, pero tarde o temprano, se te va a regresar en la vida, todo aquello que hiciste con tus viejitos, ámalos, si ya murieron, y los abandonaste, pídeles perdón, ellos te escuchan, ofrecen la misa por ellos, por su eterno descanso, y aprende a corregir a tus hijos, a tiempo, con un buen cintarazo, a tiempo, una buena nalgada, decía finalmente Juan Pablo II, padres de familia, no importa la edad que tenga tu hijo, sea la generación de cristal, la generación milenio, no la equis, la que sea, mientras tu hijo viva bajo tu techo, mientras tú lo mantengas, viva bajo tu tutela, si tú a tu hijo le pides, llévame a misa, llévame al doctor, me van a operar, quédate, espérame, soy tu padre, ayúdame, si ese hijo te contesta con bajaderías, te dice que no lo va a hacer, que no te lleva el médico, lo que sea, palabras textuales de Juan Pablo II, le vas a dar un cintarazo con todas las ganas, donde más le duela, dirán, como dijo una señora a Juan Pablo II, en el encuentro precisamente de las familias, ahí en Loreto, Italia, santo padre, cómo se le ocurre que hay que pegarle a un hijo, y el santo padre le dijo, te recuerdo que mi madre Emilia, murió cuando tenía dos años de edad, mi papá, me quedaba a ir con mi papá Edmund, que era militar del ejército falaco, devoto de María, amante del santo rosario, rezábamos de rodillas de rosario, con todo el amor y la eucaristía, pero mi papá, siendo militar, tenía un carácter de la fregada tan duro, que eran fuetazos y nalgadas, cuando me tuvo que corregir, y doy gracias a Dios, dijo Carlos Vuitila, por gana nalgada que me dio tiempo a mi padre, porque fue a tiempo, y por esas buenas nalgadas que me dio mi padre, hoy me convertí en un hombre de provecho, un hombre de bien, hoy me llamo Juan Pablo II, pues bien escuchen, esto que viene a continuación, y por caridad, se los pido, por temor a Dios, no vayas a hacer, nunca, con tus viejitos, lo que le hicieron a esta pobre mujer, y si lo hiciste, perdónate, y pídeles perdón, un abrazo muy cariñoso, para todos ustedes, espero haya gustado este tema, si quieres tú, después, al final de la tarde fría, recibo, la visita inesperada, de mis dos hijos, uno es médico, el otro ingeniero, ambos exitosos, en sus profesiones, hace menos de una semana, sufrí la muerte de mi amado esposo, todavía me siento abatida, por la pérdida, que cambió el rumbo, y el sentido de la vida para mí, sentados en la mesa de la sala, de una casa sencilla y simple, donde ahora vivo sola, empezamos a hablar, el tema, es sobre mi futuro, un frío me recorre la espalda, pronto ellos tratando de convencerme, de que lo mejor para mí, es vivir, en un hogar para ancianos, reacciono, argumento que la sombra de la soledad, no me asusta, y la vejez, mucho menos, pero mis hijos insisten, preocupados, lamentan, mientras tanto, que las dependencias, de sus amplios apartamentos, junto al mar, estén ocupadas, y por lo tanto, yo no pueda estar, ni con uno, ni con otro, así dicen ellos, además, mis hijos y mis nueras, viven muy ocupados, así que no tendrían, como verme, eso sin contar con mis nietos, es imposible, en mi favor, argumento ya sin mucha convicción, que en ese caso, ellos podrían ayudarme, a pagar, una cuidadora, frente a mí, el médico, y el ingeniero, dicen que serían necesarias, en realidad, tres cuidadoras, en tres turnos, y todas con cartera firmada, lo que sería, en tiempos de crisis, una pequeña fortuna, al final de cada mes, me niego a aceptar, la propuesta, de vivir en un refugio, y aquí viene otra sugerencia, me piden que debo vender la casa, el dinero servirá, para pagar los gastos, del hogar, a donde iré, por un buen tiempo, para que nadie se preocupe, ni ellos, ni yo, me rindo a los argumentos, por no tener más fuerzas, para enfrentar tanta ingratitud, y frialdad, cerré mis labios, y no hablo del sacrificio, que hice durante toda mi vida, para financiar los estudios, de ambos, no digo que dejé de viajar, con la familia, a algún paseo, de frecuentar buenos restaurantes, de ir a un teatro, o cambiar de coche, para que nada les faltara, a ellos, no valdría la pena, alegar tales hechos, a esa altura de la conversación, de ahí, sin decir una sola palabra, decido juntar mis pertenencias, en poco tiempo, veo toda una vida resumida, en dos maletas, con ellas, me embarco hacia otra realidad, mucho más dura, un hogar para ancianos, lejos de los hijos, lejos de los nietos, hoy, en los brazos de la soledad, reconozco, que pude enseñar valores morales, a mis hijos, pero no pude transmitir, a ninguno de los dos, una virtud, llamada, gratitud, la culpa es nuestra, por cuanto siempre, le estamos dando, lo que quieren o piden, cuando debemos enseñarles, que deben ganárselo, como, trabajando con esfuerzo, ayudando a limpiar la casa, cocinar, lavar platos, tener responsabilidades, para cuando lleguen a adultos, sepan que las cosas, se consiguen con esfuerzo, y sean responsables y gratos, quieran a sus padres, por haberles enseñado, a ser buenos hijos, la juventud actual, si, esa juventud de cristal, que ya casi es de polvo, de mazapán, te busca cuando quiere algo, cuando te necesita, pero como es lógico, existen sus excepciones, la gratitud, hay que forjarla, no viene incluida, en el corazón, de los humanos, a no ser, que se le haya inculcado, amor, y temor a Dios, primeramente, pido disculpas, por manifestar, lo que pienso, pero deben saber, que cuando lleguen, a ser viejos, querrán ser bien tratados, por sus hijos, y por sus nietos, y eso no se consigue, con dinero, sino con la bondad, sembrada en sus corazones, recuerda, todo depende, de la educación, y los valores, que se le han inculcado, a los hijos, aunque muchas veces, la balanza, se inclina, a donde hay más peso, eso depende, de los hijos, saber, valorar a los padres, y los recuerden, y los記得os, de los ojos, ratанные Sonntes, Gracias.